Tau Cerámica ha premiado los diseños de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia en un acto celebrado en esta universidad. Los premios se enmarcan en la colaboración de Tau Cerámica con la Politécnica a través de dos asignaturas de máster, Color y Diseño de Espacios y Diseño de Arquitecturas Efímeras del Máster Universitario en Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la asignatura Color Control for Products del Máster de Ingeniería del Diseño de la Escuela Técnica Superior de Diseño Industrial. La colaboración entre Tau Cerámica y la Universidad Politécnica es una colaboración muy beneficiosa para ambas partes, puesto que la empresa se nutre de la creatividad y la frescura que aportan los alumnos y para los alumnos es un aliciente ver cómo sus creaciones están finalmente construidas, llevadas a cabo y de alguna manera poder ver una realidad construida es un gran incentivo para ellos. Irene de la Torre, Juan Serra y José Luis Sigón imparten las asignaturas en el marco de las cuales se desarrollan los trabajos. En la asignatura Color Control for Products este año el trabajo principal ha sido el plantear el diseño de piezas cerámicas pensadas bajo el concepto de Valencia como capital mundial del diseño en el año 2022. Por tanto los alumnos han sido ellos los que han escogido los edificios que para su entender respondían mejor a los conceptos que querían plantear y los diseños han sido pensados específicamente para los edificios propuestos por ellos. La resiliencia, es decir, la capacidad para adaptarse a situaciones adversas ha centrado los trabajos del Máster de Arquitectura Avanzada. Los alumnos de la asignatura Color y Diseño de Espacios y Diseño de Arquitecturas Efímeras han planteado como trabajo principal el proponer stands para ferias, para espacios de representación y un ensayo de materiales. En la asignatura Color Control for Products se han presentado cinco proyectos. La propuesta ganadora ha sido The Resilient con un premio valorado en 1.000 euros y los dos segundos han sido para Diversidad y Conexión y Now, ambos premiados con 500 euros. En la asignatura sobre diseños de arquitecturas efímeras se han presentado 12 propuestas y ha ganado la llamada Cumulonimbus que ha recibido 1.000 euros. El trabajo ha sido gratificante para el alumnado que ha participado en él. El proceso ha sido interesante porque hemos trabajado con materiales nuevos que nunca habíamos tocado y además el poder trabajar con una empresa ha sido bastante satisfactorio, la verdad. El acto de entrega ha contado con la asistencia de representantes de los centros docentes y los másteres involucrados en el proyecto, además de representantes de Tau Cerámica y del Grupo Industrial Pamesa.